Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un vídeo que llevo mucho, mucho, mucho tiempo queriendo hacer y es el top 10 de las mejores cartas de Magic de la historia. En este canal, hace ya muchos meses, cuando el canal estaba comenzando, hice dos vídeos, uno sobre el top 10 mejores planeswalkers de la historia, en el cual no estaba Oko porque Oko aún no había salido y en muchos comentarios la gente me dice oye, tienes que añadir a Oko a este listado de top 10 mejores planeswalkers de la historia y efectivamente habría entrado y seguramente entre los tres primeros, ¿vale? Tendría que revisar un poco la lista a ver cómo lo hacemos. Y otro listado que hice también del top 10 de las mejores criaturas de la historia y el top general no lo había hecho y creo, considero que es el más importante de todos, lógicamente, porque incluye todo tipo de cartas, ¿no? Así que, bueno, pues aquí lo tenemos. Supongo que el hype creado por este evento especial que han sacado en MagiArena que nos permite jugar con cartas como el Ancestral Recall, el Black Lotus, los Moxes... Ha creado otra vez en mí estas ganas de grabar este vídeo y por eso pues lo tenéis aquí presente. Y vamos a comenzar con el puesto número 10. En el número 10 he elegido Jace, The Mind Sculptor. El mejor planeswalker de todos seguramente, o uno de los mejores. De todas maneras, en cualquier caso, una carta que a lo mejor no está la número 1 de los planeswalkers podría estar aquí en el top 10, ¿vale? Porque quizás no sea el mejor planeswalker de todos, digo quizás, pero desde luego su impacto en la historia del juego lo sitúa entre las 10 cartas más importantes de la historia o las 10 mejores cartas de la historia del juego. Por 4, entra con 3 contables de la altad. Esto era antes, cuando los planeswalkers no se han vuelto locos como Oko, ¿no? Oko es loco, que entra con 5 más 1, o sea, sube a 6 y cuesta 3. O sea, una locura, una aberración, ¿no? Este era bueno, pero digamos hasta cierto punto compensado en comparación con los que hemos visto últimamente, ¿no? Bueno, pues el caso es que la habilidad buena es el 0, ¿no? El robas 3, devuelves 2. Básicamente es como hacer un ancestral todos los turnos, sobre todo en un formato legacy o modern en los cuales hay fetchlands, es decir, tierras que las sacrificas, buscas tierra, barajas tu biblioteca. Entonces, al devolver esas 2 cartas, desaparecen de la parte de arriba. Es como que todo el rato robas 3 cartas nuevas, fresquitas, ¿no? Con fetchlands, ese es un gran poder, ¿no? Luego el más 2, tener la posibilidad de finiquitar partidas. Por ejemplo, si vas ganando, sencillamente vas seleccionando lo que va a robar el oponente cada turno. Ah, ¿qué es una tierra? Pues te la dejo arriba. Ah, ¿qué es un hechizo bueno que me podría remontar la partida? Pues te lo tiro para abajo, ¿no? Y luego el menos 12, el menos 12... Bueno, el menos 1, perdón, nos falta el menos 1. Devuelve cualquier criatura objetivo a la mano de su propietario, que también es muy útil para defenderse de criaturas, ¿vale? O sea, se ve activar muchas veces. La que digo que no se activa prácticamente nunca es el menos 12. Creo que lo vi activar una vez en toda mi vida. Pero bueno, también es una habilidad que gana la partida automáticamente, ¿no? Porque el exilia es el mazo entero y el oponente en su turno roba y pierde, claro, porque no puede robar. Y si ocurre eso, pierdes. Así que, top 10, el Jace, The Mind Sculptor. Está ahí con el Oko, ¿vale? Pero yo no metería a Oko en este top 10 primero, pues porque es demasiado actual. Yo creo que no tenemos perspectiva suficiente para meterlo aquí todavía. Y además, como ha estado prohibido en todos los formatos, ¿no? Como está prohibido en prácticamente todos los formatos, solamente faltan Legacy y Vintage, que ya llegará a que lo restrinjan a uno en Vintage o algo por el estilo. Bueno, pues de momento no, pero seguramente Oko acabe sustituyendo a este Jace en el top 10. Vamos a por el top 9, en el cual he puesto la Balance, el Equilibrio en español, ¿no? La Balanza. Nosotros siempre, cuando éramos pequeñajos, ¿vale? A principios de los 90, a mediados de los 90, siempre la llamamos la Balanza, porque en inglés pone Balance y claro, por inercia dices Balanza. Pero en español se llamaba Equilibrio. Esta es una de las cartas más poderosas de la historia del juego. Simplemente hace equilibrio con cartas en mano, criaturas y tierras. Entonces, básicamente, la gran jugada sería con la mano vacía o con una carta, esta carta en mano, la juego, sacrifico todas mis tierras con un Zuranorb o he destruido todas las tierras con un Armageddon. De alguna manera, que tú no tengas tierras, que te quedes sin cartas en mano y que no tengas criaturas, de manera que al oponente le vacías todo también, ¿vale? Ese tipo de cosas. Eso combinado con cartas, por ejemplo, que si tú tenías Moxes o Black Lotus en juego, podías seguir sacando mana con los Moxes, por ejemplo, y la balanza no te afectaba, pero al rival le dejabas sin tierras totalmente. O sea, la verdad es que tiene miles de combinaciones. Para empezar, simplemente, a defecto ira de Dios, si tú no tienes criaturas en mesa, es un ira de Dios por dos. Y además, luego el tema de las cartas y las tierras. Pero imaginad que estamos igualados de cartas en mano, igualados de tierras, pero tú tienes seis criaturas en juego y yo ninguna. Hago balanza y él se queda con cero criaturas, porque hace balanza con ese tipo de cartas, ¿no? Así que, tremendísimamente poderosa. Prohibida en todos los formatos que no son vintage, en los que fue legal, y luego restringida a uno en vintage por su tremendísimo poder, ¿no? Lógicamente, top 9 del listado. Vamos a por el top 8. El número 8 he puesto la Force of Will, la Fuerza de Voluntad, la carta más famosa de Alianzas, esa mítica expansión dibujada por Teresa Nielsen, una de las dibujantes más importantes de la historia de Magic, y últimamente muy polémica, por cierto, por muchas cuestiones que no vienen de caso. Muy curioso, fijaos, que por el tipo de carta interrupción, las interrupciones las quitaron hace ya muchísimos años del juego. Eran como instantáneos, pero aún más rápidos, ¿no? Es lo que tenían los contrahechizos, tenían un tipo de carta interrupción, que simplemente era eso, instantáneos, pero más rápidos, ¿no? Y los efectos de dar maná, tipo dar ritual o el ritual siniestro y tal, también eran interrupciones, ¿no? Por poner un par de ejemplos, simplemente. Básicamente, es un counter gratis. O sea, es decir, tengo todas mis tierras giradas, no tengo maná, pero te puedo hacer una Force of Will, ¿vale? Y la única pega, bueno, lógicamente una gran pega, tienes que descartarte una carta azul de la mano y pagar una vida. Pero te permite contrastar cualquier cosa gratis, sin pagar maná. O incluso puedes pagar 5 por ello, que se ve muy a menudo, ¿vale? Si tengo 5 tierras, pues, enerezadas, pues las giro y te tiro a la Force of Will y te contraes tú igualmente. Una de las mejores cartas de la historia de Magic. El dibujo es impresionante. O sea, es decir, si hay algunos dibujos característicos de la historia de Magic, seguramente el dibujo de la Force of Will sea uno de ellos, uno de los más característicos, de los 3 o 4 más importantes de la historia de Magic. Junto a los de Mark Poole, a lo mejor el Ancestral Record de Mark Poole o el Contraspell de Mark Poole, la Force of Will de Terence Nielsen, alguna carta más de este estilo espectaculares en cuanto a un dibujo. Una pena que hayas perdido este estilo, este estilo de cómic, de cómic antiguo, ¿no? Ya, ahora son todos muy artificiales los dibujos, ¿no? Demasiados efectos digitales. También se nota que están hechos muy con la ayuda de ordenadores y ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a por el Top 7. Top 7 he metido, bueno, he puesto aquí la Underground Sea, pero bueno, me refiero a las 10 tierras dobles originales, ¿vale? Cada una de las dos combinaciones de colores que existen. Como podéis ver, bueno, es el dibujo original, la carta original, entonces el texto. Hoy en día los textos los han homogenizado, los han hecho de otra manera que sea más comprensible y además también que sean, digamos, que concuerden con las reglas del juego de una forma más correcta. Pero vamos, es una tierra doble, que no hay que pagar vidas para que entre en juego enderezada, sin ninguna pega, todo ventajas, cuenta como pantano y como isla. Y eso ocurrirá con las 10 combinaciones posibles de dos colores que hay en Magic, ¿no? He puesto la Underground Sea por ponerlo a cualquier plano. Podría haber puesto la Tundra, la Volcánica Island, la Scrupland, cualquiera de ellas, la Plateau, nos habría valido cualquiera de ellas. Así que vamos a por el Top 6. En el Top 6 tenemos la Library of Alexandria, la biblioteca de Alejandría. Creo que oficialmente nunca ha sido doblada en español, salvo, como suelo decir, en Shandala, en Shandala sí que estaba doblada. Nosotros llamábamos la Library siempre de toda la vida o la librería, ¿no? Porque la traducción, o sea, la primera palabra que te viene a la cabeza en español cuando ves Library es librería, ¿no? Pero la traducción más correcta supongo que sería biblioteca, ¿no? La Biblioteca de Alejandría, que además es un sitio real, un sitio que existió, uno de los lugares más legendarios de la historia de la humanidad, que se quemó y a nivel científico era el corazón del mundo realmente. Más que el corazón, quizás digamos el cerebro del mundo, estaba condensado en esa biblioteca, se quemó, se perdió una grandísima parte del conocimiento humano y dicen que eso retrasó el avance de la humanidad durante mil años. Eso son leyendas porque eso no se puede saber, ¿no? Pero la original, la Biblioteca de Alejandría original, es uno de los lugares más legendarios de la historia de la humanidad. Ya digo, no solamente de Magic, sino de la historia de la humanidad. Por cierto, este dibujo es de Mark Poole, uno de los dibujantes más, por un lado, digamos, controvertidos, ¿no? Por su estilo y por otro lado, amado por muchos, ¿no? Bueno, una carta bestial, ¿vale? O sea, es una tierra que da mana en coloro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que si tienes siete cartas en tu mano, exactamente siete, la giras y robas una carta. De tal manera que partidas que empiezas con ella en mano te va a permitir robar una carta extra todos los turnos si juegas con cabeza en torno a ella, ¿vale? Es súper bestiosa. Y es tierra, es decir, no es un hechizo ni nada, no se puede contrarrestar. Hay cartas que destruyen tierras, pero bueno, ya es muy puntual, ¿no? En principio la Biblioteca de Alejandría es una de las mejores cartas de la historia y seguramente la mejor tierra de la historia. Algún día haré un top 10 de mejores tierras de la historia y seguramente la más... la primera, la top 1, seguramente sea la Library por su... por todo. O sea, por lo que significa y por todo, ¿no? Bueno, pues vamos a por el top 5. Solrin. En el top 5 he puesto el Solrin. Podría estar más abajo, más arriba. Hay varios artefactos de este estilo, el Mana Vault, el Mana Crypt, que son de este estilo. Quizás en este hueco, en este top 5, podríamos poner incluso esos tres artefactos que hacen algo similar, ¿no? Que es dar mana incolor o por 1, como en este caso, o por 0 incluso, ¿no? Como el Mana Crypt, la cripta de mana, que por 0 da 2, pero hay que pagar 3 vidas al principio de tu turno si pierdes una tirada de moneda, mejor dicho. Bueno, podríamos meter esas tres cartas ahí. Es que, claro, lo que no quería yo es poner el top 10 y meter todo Solrin, Mana Crypt, Mana Vault... Es decir, llenar el top 10 de artefactos que dan mana. Entonces, he puesto top 5 el Solrin, pero ya digo, en este top 5 vamos a meter el Solrin y la familia de artefactos similares, como son también el Mana Vault y el Mana Crypt. Bueno, pues por un mana lo juegas y da 2 sin coloros. O sea, una burrada. Los jugadores nuevos no son conscientes del tremendo poder que tiene esto, de lo que significan los jugadores veteranos, y así, porque lo habéis experimentado. Pero significa que puedes jugar cosas muy pronto en la partida y acelerate muchísimo, ¿no? Bueno, el dibujo es espectacular, ¿vale? De Mark Teddin, otro de los dibujantes legendarios de Magic. Dibujo espectacular, precioso. Qué pena que en Magic Arena nos han puesto los dibujos modernos de las cartas, y el dibujo del Solrin moderno, pues no me dice nada. Es lo que decía antes, muy artificial. En cambio, este dibujo lo dice todo. Es muy de cómica antiguo, muy de lo que es Magic. Magic es fantasía medieval. Entonces, claro, si tú quieres hacer un juego de cartas de fantasía medieval, los dibujos tienen que ser acordes a esa fantasía medieval. Por eso los dibujos actuales, a los veteranos como yo, no nos gustan demasiado. Nos gustan más los dibujos clásicos, por ese rollo, ese halo de misticismo y de magia, ¿no? Que es el nombre del juego, ¿no? Bueno, vamos a por el top 4. En el puesto número 4 he puesto el Time Walk. El paseo por el tiempo, creo que fue la traducción que tenía en Shandalar, porque esta carta nunca ha sido traducida aparte de en Shandalar al español. Y es sencillamente, por el color de azul, ganas un turno extra. Bestial, bestial, porque... A ver, hay veces que haces Time Walk para jugar una tierra más y robar una carta, pero pensando así simplemente te permite robar una carta, enderezar tus tierras y jugar otra tierra más adicional. O sea, solo por eso ya sería bestial, pero es que además te permite todo lo demás. Te permite una fase de ataque más, puedes volver a atacar con tus criaturas, hacer mil cosas, mil cosas, ¿no? Y ya es... Bueno, o sea, no sé, es que qué más se puede decir del Time Walk. Obviamente el color azul es el mejor color de Magic, sin duda, con diferencia. De hecho, ahora mismo en las cartas que llevamos, ya ha aparecido antes el Jace, que es azul, ha aparecido el Time Walk, que es azul, y obviamente no es ningún secreto si os digo que aún queda alguna carta azul. Y hay alguna otra carta azul casi tan poderosa como esta que no he metido en el top 10, pues yo qué sé, por no saturar, ¿no? Básicamente. Time Walk, top 4 de la historia. Vamos a por el top 3. En el top 3 he decidido poner los Moxes. Bueno, aquí veis el Mox Pearl, el Mox Blanco, pero había uno de cada color. Son como una tierra básica, solo que puedes jugar todos los que quieras en un mismo turno, ¿vale? O sea, no hay tope de juego de estos, puedes jugar todos los que quieras, básicamente, ¿vale? Da mana blanco, o azul, o negro, o rojo, o verde, depende del color que sea cada uno. Y lo mismo, te permite acelerarte un turno antes. Los jugadores nuevos dicen, ah, pero este tipo, ¿a qué? Parece mejor una tierra, ¿no? Esto te lo pueden destruir, o no hace nada más que una tierra básica, y una tierra básica vale un céntimo. ¿Por qué esto va a valer más? ¿Por qué esto vale miles de euros? Pues, por eso. ¿Por qué es un turno antes? ¿Por qué puedes jugar todos los que quieras en un mismo turno? Bueno, ojo, están restringidos a uno por mazo, ¿vale? Son tan buenas estas cartas que no las quieren prohibir en... Solamente son legales en un formato, vintage, que es el formato más antiguo de todos, que incluye todas las cartas del juego, con unas pequeñas restricciones, y esta es una de ellas. Entonces, bueno, junto al timework, por ejemplo, también está restringido a uno, que hemos comentado antes. Bueno, pues los moxes están restringidos a uno, pero puedes jugar los cinco moxes, y yo qué sé, en el primer turno puedes tener tres, cuatro o cinco de mana gracias a estos moxes, y eso es muy bruto, claro, lógicamente. Bueno, aquí la gran duda. ¿Quién estará en el top dos? ¿Quién estará en el top uno? Al menos en mi lista, pues en mi lista, en el top dos, he puesto el Black Lotus. El Black Lotus es, de hecho, la carta más famosa y más querida de Magic. ¿Por qué? Porque es más caro el Black Lotus que es top dos, es más caro incluso que la carta que está top uno del listado. ¿Por qué? Porque todos los mazos quieren un Black Lotus. ¿Qué mazo no querría tener un Black Lotus si son tres manás de golpe de cualquier color del color que tú desees, no? En cambio, la carta que está en el top uno no encaja en todos los mazos, no encaja en el 100% de los mazos. La carta más cara de Magic, se han llegado a vender copias de Black Lotus de primera edición, de Alpha, se llama la primera edición de Magic, por 100.000 euros, ¿vale? Actualmente se han vendido algunas por 100.000 euros. No estoy muy puesto en los precios y tal, pero sé que se ha llegado a vender una por 100.000 o casi 100.000 euros en Black Lotus. Y es eso, es en el primer turno tener mana, Black Lotus, tener cuatro de mana en el primer turno, lo cual es absurdamente poderosísimo. Además del color que tú desees y te puede permitir hacer grandísimas jugadas en el primer turno, ¿vale? Incluso ganar partidas en el primer turno que ocurre a veces en pintas. Black Lotus top 2 y el top 1, bueno, si sabéis un poquito de Magic, ya sabéis cuál es el top 1, pero para los que sois nuevos, lo vais a ver ahora. El Ancestral Recall. El recuerdo Ancestral creo que lo han llamado en español en este evento especial de Magic Arena, ¿no? Por uno azul robas tres cartas. Y como os decía, vale menos que el Black Lotus esta carta, pero para mi gusto es más poderosa. Y vale menos sencillamente porque no todos los mazos se pueden permitir llevar Ancestral Recall, dado que no todos los mazos llevan azul. Así que Ancestral Recall, top 1, mejor carta de la historia de Magic para mi gusto por un man azul. Haces robar tres cartas al jugador objetivo, ya sea al oponente, a ti o a lo que tú quieras, ¿vale? O sea, puedes hacer el objetivo a quien tú quieras. Dibujado por Mark Poole. Como veis, un estilo muy peculiar el de Mark Poole. Por eso, hay gente a la que no le gusta porque es demasiado caricaturisco quizás, o como demasiado tosco en cuanto al trazo. Pero a cambio, ese misticismo, esa magia que os comentaba antes, la tiene todos los dibujos de Mark Poole. Pues para mi gusto, tú, yo, a veces me preguntáis, ¿juegas Magic Físico? Y digo, ah, sí y tal, os cuento mi vida, ¿no? Y os puedo contar que el Magic Físico hace muchos, muchos años, cuando era muy joven, tenía un Ancestral Recall. Y era una carta carísima en aquel momento. Bueno, aquel momento, claro, valía muy poco. Creo que me costó 180 euros. Un Ancestral Recall un poco tocadete, estaba un poco machacado, lógicamente, porque si no valdría 300 euros o así. Yo creo que se vendrían por 300 los que estaban en buen estado en aquella época. Era Dan Limited por de Blanco, que valían menos. A lo mejor en Borde Negro de Beta valía 1000 o 1200 o algo así. Bueno, y tuve uno y gané muchísimos torneos gracias a Ancestral Recall. Era la única carta que tenía de estas poderosas, del top, del Power Nine, que se llama de las cartas más caras, que son los Moxes, el Time Walk, la única que tenía era esta. Pero ya digo, es que esta carta ganaba partidas allá sola. De hecho, te la buscabas, hacías Mística, el Tutor, Ancestral Recall, Robo 3 y ganabas gracias a esa tremendísima ventaja de cartas por un solo mana azul. Y luego, al cabo de un tiempo, la acabé vendiendo. Creo que la vendí por 200 o 220 euros, gané un poquitito. Y la vendí básicamente para pagarme el carnet de conducir. Así que, bueno, de algo me sirvió. Luego he conducido durante muchísimos años hasta ahora, bueno, y seguiré conduciendo, supongo, después. Así que, bueno, mi Ancestral Recall se convirtió en mi carnet de conducir. Lo he hecho mucho de menos, pero, bueno, hay que vivir la vida, ¿no? No vas a estar siempre metido en una cajita de zapatos de cartitas Magic, ¿no? Así que, nada, este es mi top 10 de mejores cartas de la historia de Magic. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!